¿Estaba Leonardo da Vinci tratando de ocultar algún conocimiento ancestral en sus famosas pinturas? En la última cena, junto a Jesús, está María Magdalena, su amada esposa, que intentaba decirnos Leonardo. Lo descubriremos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. ¡Bienvenidos! Leonardo da Vinci, matemáticas, física, química, biología, astrología, geometría, ingeniería, música y, por supuesto, arte. Como inventor creó cosas que estaban adelantadas a su tiempo, como un tanque, un traje de buceo, una calculadora e incluso un carro autopropulsado. Fue muy popular en Italia, pero desapareció durante dos años debido a la creencia de que contactó con otras civilizaciones. Que le proporcionaron conocimientos ancestrales para ayudar a la humanidad a tener un futuro mejor. Leonardo era un criptólogo, razón por la cual muchos investigadores creen que codificó parte de este conocimiento ancestral en su obra, el cual, si se descifra, revelaría los secretos del universo. Si creemos en la teoría de que una de las mejores formas de encontrar conocimiento confiable sobre nuestro propio pasado es en los libros antiguos, entonces se revelan varias cosas. Durante dos mil años, los cristianos creyeron cada palabra de la Biblia hasta que se descubrió que no contaba toda la verdad sobre Jesús. Y que en los llamados libros prohibidos hay documentos que muestran su vida bajo una luz diferente. Uno de estos documentos es un manuscrito del Antiguo Egipto con más de 1.500 años de antigüedad, conocido como el Evangelio de Judas, escrito en copto. En él se afirma que Judas era el discípulo favorito de Jesús y que sin su traición, la misión de Cristo habría sido imposible. Muchas personas creen que el conocimiento más importante de nuestro pasado está muy bien guardado por sociedades secretas como los Illuminati, los Caballeros Templarios, los Rosacruces y otros. Dejaron pistas codificadas sobre la ubicación de reliquias ancestrales para que solo ciertas personas pudieran descifrarlas. Estos son precisamente los tipos de pistas que Leonardo da Vinci dejó en sus pinturas. Por ejemplo, en la pinturina acabada, la adoración de los reyes magos. Muestra a los reyes magos visitando al niño Jesús en Belén. En la parte superior izquierda de la pintura, la doctora Sarah Schenney encontró una escena en la que hay dos figuras que parecen muy angustiadas, paradas en las escaleras de un templo en ruinas. Al observar más detenidamente, se dio cuenta de que no era un templo destruido, sino un templo egipcio en construcción. ¿Era esto una referencia de que Leonardo también enviajó a Egipto? En la parte superior de las columnas del templo estaba la flor de loto, que para los antiguos egipcios simbolizaba la flor de la vida. La flor de la vida contiene toda la historia de nuestro universo en su geometría sagrada, y Leonardo estaba obsesionado con la geometría sagrada. En otro de sus famosos dibujos, introdujo los principios de la geometría sagrada. El hombre de Vitruvio, y uno de sus mensajes ocultos es precisamente la flor de la vida. Lo que sugiere que Leonardo probablemente estaba familiarizado con el conocimiento cósmico y lo estaba utilizando. Los dos años a que desapareció, y que supuestamente pasó en una cueva comunicándose con diversas entidades cósmicas, le dieron una nueva perspectiva y afectaron sus trabajos posteriores. Cuando regresó, era un hombre diferente. Las figuras en la Virgen de las Arrocas, por ejemplo, están situadas en algo parecido a una cueva, y detrás de ellos podemos ver grandes rocas e incluso un manantial de montaña. Según una teoría, José acompañó a la Virgen María y a Jesús en su viaje a Egipto. Otra teoría sostiene que el ángel inicialmente era Gabriel y que Leonardo lo cambió a Uriel. Pero, ¿por qué lo hizo? Uriel es el arcángel de la sabiduría, un ser divino del cielo que poseía conocimientos secretos. En la pintura, él es el que señala a Jesús. El dedo señalado es un símbolo utilizado en la alquimia y representa la relación de la persona con el mundo espiritual. En cierto sentido, su posición en el camino espiritual. Se especula que la Mona Lisa también tiene casi todos los símbolos. Pero, la última cena es un enigma que no se puede resolver por completo hasta el día de hoy. Una de las pinturas más famosas de Leonardo da Vinci, después de la Mona Lisa, es, por supuesto, la última cena. Representa el momento en que Jesús le dice a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Si simplemente miramos la imagen, inmediatamente notaremos algo muy extraño. Parece como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Todos alrededor de Jesús lucen impactados y sorprendidos, excepto la persona a su derecha, que se cree que es el apóstol Juan. Otro manuscrito, o más precisamente, un papiro encontrado en el Cairo a mediados del siglo XIX por el doctor Carl Reinhardt, que no se atrevieron a publicar durante casi 100 años, nos cuenta algo más. Este texto apócrifo es negado por la iglesia por una razón, el Evangelio de María. Dice que María Magdalena era la esposa de Jesús y que fue una de las apóstoles que fundó la primera comunidad cristiana. Incluso se cree que el autor del cuarto evangelio no fue Juan, sino María. Si lo desean, podemos examinar estos detalles en episodios futuros. Pero, ¿cuál es la conexión que queremos que hagan con la última cena? Junto a la mano derecha de Jesús, Leonardo representa a un joven discípulo que se asemeja bastante a una figura femenina. Suponiendo que esto es Juan, deberíamos saber que a menudo se lo pintaba con rasgos femeninos. El científico italiano Slavisa Pesci hizo un descubrimiento sorprendente cuando superpuso la imagen reflejada de la última cena sobre la imagen original. Esto es lo que sucedió. A la izquierda de Jesús apareció una nueva figura que parecía haber abrazado a uno de los apóstoles. ¿Qué es eso? ¿Una ilusión al matrimonio de Jesús con María? Además, justo al lado de Jesús podemos ver la figura de un bebé y el apóstol Andrés lo mira directamente. Sí, podría ser pura coincidencia, por supuesto. Pero, ¿es eso una posibilidad cuando se trata de Leonardo da Vinci? Eso no es todo. Cuando las imágenes se superponen, sorprendentemente aparece un objeto que se asemeja a un cáliz frente a Cristo. Y dos de los apóstoles se transforman en caballeros. ¿Cuál es la interpretación de esto? ¿Significa que la verdad sobre el santo obrial está protegida por una hermandad secreta? Ahora, según lo que se conoce oficialmente sobre la pintura, Leonardo dividió a los apóstoles en cuatro grupos. Judas, Pedro y Juan, quien tienen los ojos cerrados. Se sienta a su lado derecho. Juan parece inclinarse hacia el lado opuesto de Jesús, casi sin emoción. Su rostro es bastante pálido, tiene el cabello largo y la ropa no es la típica de Juan. Por esto y por muchas otras razones, los investigadores creen que Juan es en realidad una mujer. ¿Es esta una teoría descabellada? No parece tanto cuando profundizamos aún más. Es un tratado sobre la pintura. Leonardo escribió claramente que una mujer siempre debería ser representada, y cito, mirando hacia abajo con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Y la figura junto a Jesús en la última cena está representada exactamente así. Además, las figuras de la supuesta mujer y Cristo juntas forman la letra M, que es una pista que lleva María Magdalena, por supuesto. Supuestamente, la letra M representa la palabra matrimonio. Según la historia, María lavó los pies de Cristo y los secó con su cabello. Y se dice que solo una esposa legítima puede hacer eso. Si observamos aún más, ambos visten casi la misma ropa. En el Nuevo Testamento, María es descrita como una seguidora de Cristo. En esa época, habría sido muy extraño que un hombre de 30 años no tuviera una esposa a su lado. Y se supone, por supuesto, que María no solo era su esposa, sino que también llevaba a su hijo. El simbolismo de la sangre de Jesús, el vino y el pan. El cáliz es una copa de vino grande utilizada por los cristianos en los servicios divinos al recibir vino consagrado. No podemos dejar de mencionar aquí la teoría del santo grial. Que puede que no esté presente en la mesa en su forma física. Pero según los historiadores, el grial es María Magdalena en sí misma. Se cree que ella y Jesús tuvieron descendientes y que poseen un ADN especial. Que lleva a la civilización humana a un nivel completamente nuevo. En 2004 se publicó el libro La Última Cena, del periodista español Javier Sierra. La gente lo llama el anti-Dan Brown porque representa su versión de la pintura de Da Vinci de una manera completamente diferente a la del famoso autor del Código Da Vinci. Según Sierra, el santo grial de los Bogomilos está oculto en la última cena. Pero como dijimos, el santo cáliz no está presente en la mesa en su forma física. ¿Pero por qué? Según Jacobus de Bariegne, María primero fue a Egipto y luego a Languedoc con José de Arimatea. Se establecieron en Alejandría y luego fundaron la primera comunidad cristiana. María estaba en gran peligro porque guardaba los secretos del Salvador. Es por eso que partió hacia Languedoc. Fueron a un pequeño pueblo cerca del mar que hoy se llama Santa Marías del Mar o Santa María del Mar. Esto se debe a que junto con José había otras mujeres que también se llamaban María. Luego comenzó a predicar y se la conoció como la Madonna de la Luz. Se dice que en la última cena, Leonardo diseñó el mantel con un nudo para recordar a todos el papel de María como la nueva diosa Isis. Ese es su signo y ella dio a luz a la idea que vinculó a los Bogomilos, quienes creían en lo femenino sagrado y la luz con las enseñanzas de María. Curiosamente, Javier Sierra cree que debido a que está en el centro de la pintura, el cuerpo de Jesús se asemeja a la letra A. Sin duda, Cristo es el centro y el eje de la pintura. Pero si profundizamos más y seleccionamos la primera letra de cada uno de los discípulos y los leemos en el orden del lienzo, obtenemos una frase incomprensible. Sin embargo, si sabemos que Leonardo da Vinci reflejaba su escritura y lo intentamos de nuevo, las cosas se ven un poco diferentes. Obtenemos Consolamentum, que significa consolación, la fusión de la humanidad con Dios y el infinito. Según él, este es uno de los mensajes de Leonardo da Vinci a las generaciones futuras en relación con el Santo Grial. La iglesia de Santa María del Grazie se encuentra en uno de los rincones tranquilos de Milán. En su comedor se encuentra la verdadera Última Cena, que mide 460 por 880 centímetros. Esta no es la primera pintura de la Última Cena, pero la versión de Leonardo es bastante diferente. Mientras que las representaciones anteriores mostraban a todos como santos, el trabajo de da Vinci los presentó como personas comunes, sin sus halos. Porque Mario Tadei, experto en el trabajo de da Vinci, dice que esta fue la forma de enviar un mensaje de Leonardo. Según él, las personas en esta pintura, incluido Jesús, no son santos, sino personas mortales comunes. Muchos historiadores creen que Leonardo no era religioso y no creía en Dios, sino en la naturaleza del universo. Para él la naturaleza era Dios, y por lo tanto trató a todos como individuos comunes. Desafortunadamente, la pintura sufrió daños durante los tiempos napoleónicos y luego de múltiples exposiciones durante la Segunda Guerra Mundial. El trabajo serio de restauración comenzó en 1980, pero la mayor parte de la pintura se perdió para siempre. Es interesante que la pintura fue pintada en la pared, pero no es un mural. Las pinturas murales se ejecutan sobre yeso fresco recién colocado. Leonardo no utilizó esta técnica tradicional porque no quería apresurarse. Por el contrario, estaba terriblemente absorto en su trabajo. Lo hacía con gran amor. Y testigos dijeron que a menudo habían visto a Leonardo abandonar cualquier otro trabajo y correr en el peor calor hacia la iglesia para dibujar una pequeña línea o delinear un símbolo. Incluso se encontró olvidándose de comer o beber, pasando días y noches enteros escribiendo sus pensamientos y luego aplicándolos a su trabajo. El músico italiano Giovanni Maria Palla está convencido de que Leonardo codificó notas musicales y toda una composición en la última escena. Además de ser un brillante artista inventor, Leonardo también era un músico increíble. Había sido hundido a los Medici y tocaba la lira durante muchos años. Lo primero que se dio cuenta fue que sí superpone las cinco líneas de la partitura musical sobre la pintura. Las pausas de la respiración, la posición de las manos de Jesús y los apóstoles se ven como notas musicales. Sin embargo, no podía haber una estructura melódica hasta que se dio cuenta de que debían leerse de derecha a izquierda, que era el estilo de Leonardo. ¿El resultado? Un requiem de 40 segundos, como él lo describió, que suena mejor interpretado en el órgano. En esa época, la música de iglesia se tocaba comúnmente en ese instrumento. Ya hemos visto varias veces que Leonardo usaba la geometría sagrada más de una vez y que la música se basa en las matemáticas y hay muchas opciones para codificar mensajes en ella. La investigadora del Vaticano, Sabrina Esforza Galicia, afirma haber encontrado un rompecabezas matemático y astrológico en la pintura. En particular, en los pliegues del mantel, ve un mapa del mundo con una latitud y longitud específicas. Después de descifrarlo, llega a la conclusión de que para el 1 de noviembre de 4006, habrá otra inundación global seguida de una nueva era para la humanidad. Después de estudiar los documentos de Leonardo, ella dice que él mismo escribió un nuevo comienzo para la humanidad. Lo que ciertamente plantea otra pregunta, es cuando cargamos el autorretrato de Leonardo en Photoshop, lo duplicamos y colocamos la versión espejada encima. Lo hicimos al 50% de opacidad y cuando eliminamos la foto a la derecha, obtuvimos otra perspectiva del autorretrato de Leonardo. Cuando aplicamos la misma técnica a la última escena, esto es un poco impactante. Pero nuevamente, uno de los supuestos discípulos en el lado derecho de Jesús se parece sospechosamente a Leonardo da Vinci. ¿Se puso a sí mismo en la famosa pintura también? No podemos saberlo con seguridad. Si están interesados, pueden intentarlo con todas las pinturas de Leonardo y dejar comentarios sobre qué cosas extrañas han logrado detectar. Es muy posible que algunas de ellas sean simplemente ficticias, pero dadas las diferentes aproximaciones y el genio de Leonardo da Vinci, todos podemos estar de acuerdo en que todo es posible. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos mucho por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos encontremos nuevamente.